Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time it can be different. It has to. Thank you. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? Hmm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. Yeah. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. You smoke? You smoke? Hey, you're a little more tétrico. Hey. 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 No, 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 no. No, 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 no. How far could he have gone? Anyone home? I'm home. Sorry to barge in like this. Who's going on Felicia? Vino aqui? Y viviremos contigo por siempre. Porque nos cae. No, 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 no. This is not good. No, 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 no. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Oh. Oh. You can't, but you can't hide. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Seguidle! ¡No dejéis que se escapa! ¡Cuidado! ¡Mi cuerpo! ¡Seguidle! ¡Seguidle! ¡Gracias! ¡Holy shit! ¡No dejéis que se acerca! ¡Seguidle! ¡No dejéis que se rompa! ¡No! Detrás de ti, Beti! Detrás de ti, Beti! Detrás de ti, Beti! Detrás de ti, Beti! Tienes que me mentirá! Es mi feliz día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti, pepino! ¡Detrás de ti, pepino! ¡Detrás de ti, pepino! ¡Dex! ¡Gracias! ¡Puedo jugar! ¡No mejor! ¡Gracias! 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 ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Es este lugar? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sonido? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡That hurts, you know! Seemed like you really wanted to talk How observant, señor Now, uh, say, uh, you got to smoke? I know those things will kill you Oh, well, maybe just untie me then, huh? ¡Suscríbete! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! ¡Puede ahí! Sacrificial lamb... ...y vas a recibir nuestro cuerpo más psicológico. ¡Nobre ahora! Oh, ¿qué diablos? ¡Hey! ¡Stoplo! ¡Hey, Yankee! ¿Tienes un nombre? ¡Leon! ¡Quierta, ¿eh? ¡Soy Luis Serra! ¡Suscríbete a ti, me! ¡Beg de rong a spot a vacation, ¿eh? ¡Stoplo! ¡Suscríbete! 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 ¡Genius! ¡I can see your thinking! Bet you've been in spots like this before, huh? ¡Huh! I guess... ...you're here looking for someone? One more guess, maybe... ¿Some missing señorita? Young girl. Talk. ¡Now! Alright. Voy a ver... ...her chatter about moving señorita. ¿Dónde está? No sé si, pero... Luego... ...en un hombre que le traje a alguien... ... a la iglesia de la iglesia... ...yendo con ti... ...no a la salud... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Bienvenido. Bienvenido. Tienes que demostrar que eres relativo. Tienes algunas cosas raras que vendas, señor. ¿Por qué no probar a tu mano en una nueva arma, señor? Puede salvar tu vida. Un poco más espacio nunca hurt a nadie. El tamaño perfecto para ti, señor. ¿Eso será todo, entonces? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Genialetti! ¡Yes,UNH! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Algo más que puedo ayudarte con? Buenas tardes. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué va a hacer, mi cariño! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a romper el pedazo! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a romper el pedazo! 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 No, no, no. Hello, strength. Welcome. Got a selection of good combat. Welcome. A deal well-struck. What you see is what I've got. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Anything, don't get... It's out. Killed now. Ha, ha. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yess huy! ¡No! ¡No! Guarón! ¡No! Alguien ha aparecido a sus vecindos. Las fotos viejas. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.